Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK y hoy tenemos otro día de estos súper especiales porque tengo que haceros un gran anuncio. Llega el verano, llegan las vacaciones y bueno, me tengo que ir, me voy a ir durante por lo menos un mes o un mes y medio a Hawái a tomar el sol, a disfrutar, a hacer surfing y ese tipo de cosas. Así que he decidido que durante este mes mi canal se lo voy a dejar a mi sobrino David, él es el que va a llevar todo el canal, ¿vale? Así que hoy mismo vamos a comenzar con ello y hoy hay mazo del suscriptor, tenemos un mazo de goblin súper, súper, súper chulo, súper divertido que nos ha enviado Joaquín Sobrino, que encima ganó las gotaciones del mazo del suscriptor. En la descripción tenéis la información al respecto, los listados de los mazos exportables a Magic Arena y sin más dilación, sin más espera, me despido, pasad unas buenas vacaciones, yo me voy y os dejo con mi sobrino David. Muchas gracias y apoyadle tanto como a mí. Gracias, hasta luego. ¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! El primer día de que el youtuber favorito del mundo, Domingo, se ha ido de vacaciones o MagicBlogTK. Se ha ido de vacaciones y el canal ahora mismo va a ser, o sea, va a ser del Mendel Erenda. Y bueno, vamos a empezar a jugar con un mazo que nos ha traído Joaquín Sobrino que ganó, no sé, unas cosas que me dijo el tío antes de irse de vacaciones. Bueno, vamos a empezar la partida y recordad, suscribíos, dadle a like y si es posible, ¡mucho amor! Y bueno, donde sabe, a ver, venga, vamos a jugar y... Eh, sí, ese es el mazo, buscar partida y venga, ¡vamos a jugar! Venga, ya, quita, hombre, quita, para de mi canal, que no me voy de vacaciones a ningún sitio, que este es mi canal y este no es el mazo. El mazo no es este, este es el bueno, ese es el mazo ya retocado. El mazo de Joaquín es este. Vamos a echar una partida con él, a ver qué tal se nos da la cosa. Bueno, venga, vamos a empezar las partidas contra un señor que se llama Alú, venga, anda. Venga, a ver, no nos decepciones. Antes hemos jugado con el mazo de suscriptor, sin retocar, tal cual nos lo ha mandado. Entrada 1, entrada 2, bueno, tenemos media curva. No, no, tenemos la curva, tenemos 1, 2, 3. Pero antes hemos echado una partida que hemos tenido tres tierras y de turno, 1 de turno, 2 y de turno, 3 y de turno, 4 y todas las criotas. Ah, bueno, sí, la partida de prueba que hemos echado antes ha sido curva 1, 2, 3, 4 y le hemos aplastado el mazo. El mejor mazo de este formato. Eh, sí, uno de los mejores que ha despuntado ahora, que es la escape ship. Bueno, le voy a dar a conservar, que si no. Sí, sí, quédate las buenas, bueno. Si le hemos apalizado, es que la única, solo nos ha soltado una carta y le hemos borrado el mapa al segundo. Es que la escape ship, esa, tenemos que traerla, tengo que traerla al canal, pero a mí no me, no sé, no me acaba de convencer. No, y la paliza que le hemos dado es soberana. Espera. Ese, no, el primero que tiene prisa. Es que es muy bonito. Bueno, aunque el otro se hincha, pero bueno. No. Este, para empezar, agresivo. ¿Quieres demostrar quién manda aquí desde el primer momento? Ajá. Quiero, aunque luego perdamos, pero... Bueno. Uh, pues puede que nos bloquee. Bueno, pero nos lo cargamos. Sí, al menos nos lo cargamos, sí. Bueno, pues luego vamos a soltar. Pues está, está el mazo de Goblins. ¿Fuertecito? ¿O no? ¿Tú qué opinas? No sé, la primera partida, básicamente, le hemos reventado. Sí, pero no la hemos grabado, así que no cuenta. O sea, básicamente, no sé si está ni fuerte, ni flojo. Creo que, como es la primera vez que lo voy a probar. Nos lo ha contrarrestado. Creo que esto tiene counter para todo esto. Sí, o es la mono blue o es azul verde. Esperamos, en cualquier caso nos va a dar guerra. Pues sí, venga. Ahora, montaña y jefe de... Prueba. Prueba. No lo va a contrarrestar, eh. Bueno, pues, pero tampoco... O soltamos uno de estos, uno de estos y esperamos que gasten los remogales. O los pequeños, los transgresos, porque se hinchan. Bueno, da igual. O soltamos este, este y esperamos que nos lance. Venga, lo que tú creas. Que se los tarde a los tres y luego ya soltamos el jefe de... Así que, no sé. Venga, yo solto esto. Espera. Nos lo va a contrarrestar y luego si nos contrarrest... O sí que tenía... No, no tiene que contrarrestar. Bueno, tiene. Está buscando. O está buscando un horadero hechizo o ya lo tiene en mano. Con un azul. Y te lo contrarresta. Ah, no, sí, es una criatura, no me dejes caso. Es que había un hechizo igual que ponía dos tokens. Y bueno, lo voy a soltar. Y era conjuro. Voy a soltar esto y si no nos contrarresta nada... Ah, si no contrarresta lo primero y ya lo segundo, ¿no? Sí, le quedaba un azul enderezado. Y el horadero hechizo son los paranchitos que no son criatura y el trasgo instigador es criatura. Pues sí. ¡Ostras! ¿Tenemos alguna criatura antivoladora? No, pero usa el... juega el trasgo de coste 4. Este... Sí. Vale, pues a ver. Y a ver si la encontramos. Cabecilla y atragón. Lo soltamos y esperamos. Ah, no, que no tiene manajos. Bueno, venga, y quedamos... Tres trasgos has encontrado en ataques y ya está. Sin ataques... Venga, bueno. Bueno. No sé, nos va a complicar la bardia con TBS. Ya, creo que es la monoblue que traiste una vez al canal. Sí, sí, claro, la monoblue. Pero hace ya... hace casi un año ya... Eh, perdóname, creo que fue uno de... El canal hace un año estos días, mira, no ha jugado nada. Vale, pues... Si atacas con el trasgo portaestandarte y lo dopas, el de la izquierda del todo, puede pegar hasta 5 el solito. La otra opción es jugar trasgos pequeños. No, va a... a ver, primero atacar y luego ya jugar... No, depende. Porque tienen prisa tus trasgos. Puedes jugarlos antes de atacar para atacar después con ellos. El mazo tuyo tenía en plan alguna idea en plan que se cargara todo... No, el mazo de goblins no. A mí ese fue uno de mis episodios favoritos, no sé. A mí ese me gustó mucho. ¿Qué episodio? ¿Qué dices? Tú, tú, episodio del monoblue, no sabes. O sea, tu vídeo, perdón, tu vídeo. Bueno, venga, ¿qué suelto? Yo os quedo, no me acuerdo. ¿Qué suelto? Pues... Voy a soltar uno de estos. Venga, va, tíralo. Si tienes 3 en mano. Y voy a soltar otro de estos. Voy a soltar otro de estos. Vale, se ha comido un minuto de aplacar. Bueno, pues vamos a atacar... No, no, juegas... Bueno, no vas a atacar que tiene un 3-4, te bloquea, juega el minero Skirk y el siguiente turno tendrás mucho más maná. Si le pillamos sin counters el siguiente turno, si le pillamos sin counters, como tienes solamente 3 cartas en mano, no atravies nada pasa. A lo mejor... Sin ataque es finalizar el turno, ¿verdad? Sí, claro. A lo mejor puedes jugar el jefe de guerra o los dos jefes de guerra que hacen que te cueste uno menos jugar los trazos. ¿Pasar? Sí. ¿Pasar? Sí. El magic cambia un poco, ahora le tienes que dar a todos los botones. Ya, es muy pesado, sí. Uf. Yo jugaría el jefe de guerra. Sí, pero tengo miedo de que me lo contraré. Bueno, jolín, pero para eso está. O sea, que es decir, tú tienes más cartas... No, ese no. El otro jefe de guerra. El jefe de guerra trasgo, el que hace que te cueste menos los trasgos. Vale, o sea, uno menos así que este costaría, este pasa a costar un mana rojo y este, sí. Valdrán no tiene counter. Bueno, lo sé, lo sé. Lo sé, pero no sé. Estoy teniendo miedo con el mazo, ¿eh? Suyo, ¿eh? Vale, entonces ahora puedes sacar mana del... Por ejemplo, con este minero. Y sacrifico a ese. Sacrificas ese, efectivamente. A ver. Pincha en el minero, sacrificas ese de ahí, de la derecha el todo, ese. Te da un mana rojo y juegas el segundo jefe de guerra. No, ese no el otro, ese. Y esto, ahora, pero esto me sigue costando un mana rojo. Y ahora podrías sacrificar otros dos trasguillos pequeños. ¿Dónde están los tragos pequeños? Pues, por ejemplo, ese. Y así mismo se puede sacrificar, ¿eh? También se podría sacrificar a sí mismo. Venga, va, tiramos la casa por la ventana. Venga, anda. Ya. A ver. No, no, el de la izquierda. Sacrifica el uno, uno. Es verdad. Si así luego usa como su nombre más de mana. Envía el uno. Claro. Y vale. Y entonces... Podríamos sacrificar... Suelto este. No. Juegas el cabecilla-trasgo por dos. Tienes que sacrificar otro trasgo más. Y vamos a sacrificar a sí mismo. Venga, vas. Hombre, ¿qué pasa? Es que estas criaturas son muy buenas. Venga, dale. Y juegas el cabecilla-trasgo. Con un poquito de suerte pillamos dos o tres trasgos más. Más lento no se puede jugar. ¿Qué quiero? Toma ya. Tres has pillado. ¿Es ese? Y no ataques. El ojo significa que lo ve el rival, ¿verdad? No ataques, sí. Eso es. No ataques. Y el siguiente turno que tienes la mesa de trasgos son las que has revelado. Las que has mostrado. Dale a ignorar. Ha decidido conceder. ¿Por qué? Yo creo que en parte que estamos jugando mega lentísimo. Y lo segundo... Ahora viene mi parte, ¿vale? Ahora viene tu parte de jugar, que eres tú el que ha jugado más o menos, porque yo todo el rato que no te he dejado tranquilo. Y ahora hablemos del mazo un segundito. El mazo que nos ha mandado Joaquín Sobrino, que por cierto, todo lo que hemos dicho al principio era broma, ¿vale? O sea, no me voy a ir de vacaciones, ni voy a dejar el canal a este energúmeno, que me lo destruye. Porque el mazo de Joaquín Sobrino, que ganó la encuesta, las votaciones, bueno, pues se ve que es un mazo de trasgos, que yo no sé si le faltan algunos trasgos. Bueno, hombre, no es como que tiene muchos, muchos, muchos trajos. Uno o dos o tres de cada, ¿no? Además hay algunos que rotan. Pues, por ejemplo, el... ¿Dónde está? El trasgo portacadenas. Lleva dos copias. Y es muy bueno. No sé si es porque le faltan a nosotras dos. Hombre, no pasa nada. Él nos lo ha mandado con mucho amor. La cuestión es que el mazo de Goblin es un mazo que no es competitivo 100%. Yo lo he estado probando bastante. Aunque hemos ganado. No, tú y yo la probamos una vez. Hace mucho tiempo, pero ahora con la salida de M20, que ha salido... Si la razón de jugar es esto, el cabecilla trasgo. Si ya había un montón de trasgos, menos. Lo que pasa es que en M20 ha salido el cabecilla trasgo, que históricamente marcó una época. En su momento cuando salió... No, al salir no, fue al tiempo. Fue al año, a los dos años de salir, cuando realmente la gente empezó a utilizarlo. Entonces lo han reeditado en M20 y queríamos aprovecharlo, ¿no? Bueno. Lleva Maestro Chatarero, que es un poco malo. Mientras no te salvas, a mí me gusta mucho, como antes de secadores. Bueno, o sea, pero lleva como una o dos copias de cada uno de los trasgos buenos. Y no tan buenos, como este, el trepador de las carcias. Bueno, él nos lo ha mandado. Pero entiéndese, por ejemplo... Que están bien. O sea, lo que quiero decir es que cómo hacemos para mejorar este mazo. A ver, pues yo tengo una idea. Vamos a hacer magia y aparece otro mazo. Eso es, la magia de la edición, de la no edición. Bueno, esta es mi versión de Goblins, que yo creo que es más competitiva o que podría hacer algo más tal. Pero, tío... Ya con cuatro copias de todo... Tengo... Espera, justo. ¿Qué tienes? Yo nada. Pero bueno. Él no tiene tantas cartas, seguramente, como tú, porque a lo mejor él puede... Sí, pero eso le va a pasar a todo el mundo. De todas maneras, este mazo son todo comunes e infrecuentes, excepto... O el jefe de guerra de la legión. Excepto el jefe de la legión, que es raro, el trasgo portacadenas, que es raro, pero rota en septiembre, así que... Y el comandante de los sitiadores también. Y llevamos una copia de comandante de los sitiadores que se puede quitar. O sea, realmente raras, raras lleva ocho, ¿vale? Tampoco es un mazo con muchas raras. Un momento. Me pincha sobre ese, espera, cuando... Es que este tiene un texto de esos largos, que cuesta leerlo. No. O el comandante de los sitiadores... Y este también rota, por cierto. No sé, es que a lo mejor lo podemos cambiar en plan por algún choque o algo de eso. Tú estás empeñado con el choque, ¿no? No. O algo en plan, un remove... Un... Algo que exile una criatura. Pero es que este pone tres trasgos. Ya, y si nos aparece en plan, un 8-8, nos ha hundido la vida. Te atacas con los tres y eso te puede bloquear uno. Y además los puedes sacrificar cualquier trasgo para hacer dos daños. Este bicho es muy bueno. O un thing... Habría que llevar más. Sí, seis... Que arrolla, ¿qué harías contra eso? O sea, es que sea uno, no te importa. Porque tú juegas muchos trasgos y le sobrepasas. Es la idea. Ya. Y además que si tienes tú seis trasgos, si juegas, por ejemplo, un veterano de salvas, también le matas al 6-6. Pues, ¿qué tal si hacemos una cosa? Mira, el flanar... Quita algunas cartas en plan, por ejemplo, hay algunos los trasgos sin tiradores quitados y mete comandante de sitiadores, porque es que... ¿Meterías un segundo comandante de sitiadores? Hace un momento lo querías quitar. Bueno, es que si ya te veo que estás tan empecinado en jugar con el comandante de sitiadores, pues quita un trago intrigador y metes otro de comandante de sitiadores. No, pero es que tampoco... A ver, llevaría hasta dos copias de un comandante, pero... Pues ponlo, tío, y quitas una de trago intrigador, porque... ¿Por qué tienes tú contra el trago intrigador que lo quieres quitar? Porque por dos, dos, toquen uno a uno, que pueden bloquear, pero no me gusta mucho. Venga, quita una copia. Y metes lo que te digo. Un segundo comandante de sitiadores, sí. Venga, va, pues así. En Magic no podían poner nombres más fáciles, o sea, tienen que ser lo más fáciles. En inglés suena súper bien y el traductir al español es terrible. A ver, sí, o sea, por ejemplo, nombres en inglés como Tarser Frays, en España suena caracalambre. Por ejemplo, Trasgo portacadenas, en inglés es Goblin, Chinguirl, suena mucho mejor. O sea, es que el inglés es el idioma. Tenemos un idioma chungo, muy feo, sí. Por ejemplo... Jefe de Guerra de la Legión, como se llama, Legion Warboss, palabra compuesta, Warboss, ahí. En español no hay palabras compuestas. Venga, va, vamos a jugar con este matón. Sí, o no, espera. Vamos a jugar con mi versión, ¿vale? La que yo creo, no lo hemos comentado muy en profundidad, pero el listado lo voy a dejar en la descripción. No, espera, espera, tengo una idea. Jugamos una con la de Joaquín Sobriano. ¿Hemos jugado una, la primera? ¿La hemos grabado? Claro, ya está grabando, espero, vamos. Espero. Siempre. Venga, prueba mi versión, anda, dale. Venga, chao. Juegala tú. Ahora no voy a decir ni pío, pero juega rápido, por favor. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. En la primera, sí que hemos tardado. En la primera hemos tardado... Pero me están cerca. Me tienen. Te tengo frito, ¿eh? A ver, sí. Y viceversa. Venga, anda. Bueno, venga. Bueno. Espera, calla, calla, calla. ¿Sabes cuál es el problema, no? Ya, sí. Que no tenemos de primero turno y solo tenemos dos tierras y... ¿Verdad? El oponente ha hecho mulligan. Yo me la quedaría, ¿eh? Yo, yo no sé. Es que sale él, tienes más tiempo para robar esa tercera tierra. La mano es buena. Sí, sí buena, ¿eh? Si en cuanto lleguemos al tercer turno le vamos a matar, básicamente. Venga, dale. Quédate. Mira, piensa que el jefe de guerra atraso le da prisa a todos los que vengan después. Por tanto, el jefe de guerra atraso... ¿Qué te habrá pasado a ti? Por cierto... Uf... ¿Por cierto qué? ¿Eso, gato? ¿Qué son? Son de pagar el Mastery Pass, se llama, que vale 3.400 gemas. Y son muy cucos, mira. Se les puede acariciar. Sí. Y si pinchas en la base, cambia de color. En la base, más abajo. Ahí está. ¡Hostia! Ya está, ya lo hemos ganado. Bueno, espérate. Atacamos, atacamos. Atacamos. Sí, sí, en este caso sí, pero luego ten cuidado porque algunos de tus bichos tienen prisa. Sí, pero... Y tienes que jugar los antipropecas. ¿Este tiene prisa? No, ese no, ese no. Pero luego no me lo hagas. Tranquilo, tranquilo. Es que lo de atacar primero y jugar la carta después, te lo tomo muy al pie de la letra. Bueno, a ver, espera. Y vamos a cambiar el color, que no me gusta. Ya está, perfecto. Uy, azul está bien, eh. Sí, sí. Ah, no, la gente no lo está viendo el gato porque la hueca no tapa. No, en este no, en este no. Ah, el de la derecha no, pero ese no lo puedes tocar porque es el del oponente. A ver. Vale. A ver, pues venga, ¿qué hacemos ahora? Nos quitó el jefe, pues mete el jefe, mete uno de los jefes. Vale, pues con montaña, espera. ¿Tiene prisa? Eso sí que entra con prisa, sí, el token que pone tiene prisa. Así que... Bueno, venga, vale. Venga, me has convencido. Y no tiene maná. Quizás habría que matar a esa sahili. Vale, pues entonces dos... Aunque te da igual porque tienes el trasco portacadenas. Venga, tú ataca. Bueno, es verdad, no va a ganar. Dos, tres, tres, uno, cuatro... Pero es que estos... Sí, ataca a la sahili. Vale, siguiente. Nos quedaría una y como... Sí, y con una no va a poder hacer nada. Venga, siguiente. A ver, pincho, pin... Ah, no. Sí, sí, iba bien. Y pincho, y aquí, y desatacante. Se queda con uno, pero el trasco portacadenas... Ya, no, pero no lo puede usar. ¿Cómo gana puntos? No, no sube, pero quiere decir que... Por eso, ahora mismo es inútil. No, léela. Siempre que lance un hechizo, que no sea criatura, pone un token uno, uno. Va a poner un token uno, uno, seguro. Pero todo lo que haga, lo vas a matar con el trasco portacadenas. Bueno, mira, ya no todo. Porque con esa pone otro token. Que vamos a tener que quizás... Es una mano de Planer Walker la suya. Juega el trasco portacadenas. Vale. Porque matas el token. Primero. Con calma, ¿eh? Con calma. Que todavía no podemos jugar esto y vale. Con eso matas el token. Y le haces un daño al otro. Y ahora, con el fanático flamígero, puedes matar el token que queda. Y tenemos otro flamígero que no lo podemos jugar. Y atacas con uno que pegue dos a la casmina, la matas. Y con todo lo demás al oponente. Vale. A ver, espera. Con uno que pegue dos a la casmina. Vale. Con uno... O con estos dos tokens. No, esos dos no. Porque uno de ellos va a crecer porque lo vas a mentorear. Vale, pues este lo voy a usar aquí. No. Y este lo voy... No. Pincha en él. Vale. Vale. No, no. Es que tienes que pinchar primero en el que tiene que atacar obligatoriamente. Es que está mal programado. Sí, a ver. Este va a atacar a este. Este va a atacar a este. Y este va a atacar... Está un poco mal diseñado esto, ¿eh? Y este va a atacar. No, no está mal diseñado. Es que no lo... Hay un pequeño fallo. Vale, ya está. Sí, o sea... Y mentoreas sobre uno de los tokencillos. Venga, este. O sea... Y ahora él, si no tiene un removal masivo, le vas a ganar. Sí. Tío, ¿por qué no...? Pero es posible que lo tenga. No sé. Para los espectadores que nos vayan a ver en el futuro, ¿por qué no cambias la cámara y la pones donde pones el oponente y podemos verlo? Mira, la cámara en este canal ha estado en todas partes. Y todo el mundo se queja de todas. Mira, jefe de guerra. Vale. ¿Juega el de la derecha? Bueno, espérate. No. Yo qué sé. Ya sé, juego este y luego juego este. Ya que si no me le mates, se me va a costar menos. Y si no juegas nada y atacas y ganas, no juegues nada. Si es que ya le tienes ganado. No, espera. Es que si tiene una ira en el siguiente turno, te mata todo. Así que no juegues más, bicho. Si ya con esto le ganas. Este turno no ganas, así que te esperas al siguiente. Atacas con todo y punto. Al rival. ¿Y cuál es el que mentorea? Es este, vale. Atacar con todo... Mentoreas a 1-1-1. Sí, que voy a mentorear a este. Siempre voy a mentorear al de la derecha. A izquierda. Vale, ¿y ahora a cuánta vida se queda él? Dale. Creo que le mato. No, se queda muy justico a 2. Pero sacrificas el cargador de brasas y le matas. Ese lo sacrificas y le matas. A tomar por saco. Si no iba a decir... Si no iba a decir... Y si... Si no iba a decir otra cosa, pero bueno. Si no, le suelto ese y la próxima vez que me aparezca uno ya está muerto. Pero has visto la idea. No hace falta jugar más trasgos. Porque ya le ganabas atacando. Entonces, si no le matabas y jugabas más trasgos de tu mano, metías otros dos más y así te hace una ira, te has quedado sin mano y sin mesa. ¡Oh, Magic! O sea... O sea... Ese premio 25 de hoy no lo voy a olvidar en mi vida. ¡Qué generosos, eh! Probamos otra. Espera, espera, deja. Pero te has puesto ya las pilas, ya te lo has aprendido. Pues sí, mira. Ahora... No, no, con el mismo. Con el mismo. No, 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 no. ¿Con el Joaquín Sobrino? No, ya lo hemos probado. Es un mazo del suscriptor. Y él lo ha mandado solamente para que le recomendemos un poco cómo mejorar el mazo. Ya le hemos dado un listado más competitivo. Sí, pero... A lo mejor no tiene esas cartas. Que se ponga las pilitas en las pistillas. Que quiero que todo el mundo vea al gato. Que todo el mundo vea al gato. El gato, el gato. Vale, espérate, que tengo que mover todo. ¿Él le suscribe? La magia del directo. No, suscríbete es lo más importante, eh. Suscribíos, por favor. ¡Eh! No, un like, suscribíos y... Y... Youtube me da 100 euros por cada suscriptor nuevo. ¿No sabías eso? Sí, sí. Seguro, seguro. Y a mí me... Mira, venga, a ver, señores. Votaciones, eh. Ahora una, las dos. Tío, ¿qué color quieres que ponga? Eh, azul. Ya está, verde. Al amaros, no. Verde está un poco feo, eh. Venga, sal. Venga, anda. Vas a dejarnos de tonterías. Ya está. Lo pongo en oscuro. Yo me conservo la mano porque tenemos dos de tragos portacadenas. O sea... Ay, el minero justo, que mal robado. Si hubiesemos tenido la mano inicial. Lo suelto esto y suelto esto. O sea... Vale, la suya es de control. Este es de M20, sí. Bueno, este también es una, verdad, una reacción de M20. En M20 había otro parecido. Uh, pues no, es vampiros. Buah, es un buen peirin, creo. ¿Tú crees? Métale el trago portacadenas. ¿Dónde...? No, no, primero ataca, ataca. O sea... Tu ataca. No, no nos va a bloquear porque... No. Bueno, sí, nos podría esperar. No. No, porque es un 1-1. Sí. Puede pagar cuatro vidas, pero no va a pagar cuatro vidas para protegerse dos. Siguiente. Y métale montaña y trago portacadenas. Porque además este bicho no es que sea la caña de España. No es muy bueno. Métale montaña y trago portacadenas. Mierda. O espérate, puedes meter... Espera, que me voy a ordenar la mano. No. Podríamos haber metido al jefe de guerra trasgo primero. Pero daba igual porque todos tus bichos cuestan doble, triple, rojo. No. Yo prefiero jugar esto y así. Tengo esto, me lo cargo, le voy haciendo daño. Vale, vale. Yo prefiero porque me cargo esto. A ver si paga cuatro vidas para protegerlo. Paga cuatro vidas para protegerlo. Es que se puede hacer indestructible pagando cuatro vidas ese bicho. ¿Ahora cómo lo aniquilamos? Es solamente durante un turno. Ah, vale. O sea, solamente hasta el final del turno. Y tenemos otro. Claro, por eso. O sea... Pero a ver si... Pobrecillo. No es lo que es. ¿Ya ves? No, sí. No, no, no. Porque se puede hacer indestructible y matar el tuyo y el suyo no muere. Ah, pero el mío daña primero. Aunque daña... Sí, pero como es indestructible, no se muere y luego ya el otro hace su daño. Yo le dejaría que pusiera otro de estas. Ojalá. Oiga usted, por favor, ¿podría poner otro más? Espera, ¿le doy ya la sorpresa? Sí. No, espérate. Ataca primero, ataca primero. Espera. Ataca primero. Que lo voy a... Ataca primero. ¿Sabes por qué? Sí, porque así no sabe lo que le juego. No, porque si juegas el rasgo lo hace indestructible y además te puede bloquear. ¿Así, verdad? Sí. Así tiene que tomar la decisión a ciegas. Mira, sí que bloquea. Siguiente. Pero no va a pagar cuatro vidas a lo mejor. A ver. ¿Que las pague? No, no nos ha pagado. Ha sido listo, ha sido listo. Venga. Siguiente. Siguiente. ¿Ese no lo ha atacado todavía? Entonces, ahora lo que podrías hacer es... No, meter los pequeños. Meter el de coste 2 y el de coste 1 en juego. Que no se los espera. Bueno. Y que sigues guardando el rasgo portacadenas para el siguiente turno. O si juega alguno más que aguante poco. Bueno. Yo habría hecho otra cosa. A lo mejor habría jugado esto porque solo tenía uno de estos y así la próxima vez me voy reduciendo el coste para este... No sé, bueno. 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 Lo veis aquí acá. Mira. Si les acaricia. Vale, pues nada. Resolver. Resolver es bueno. Te va a exiliar un rasgo. Pero vamos, ha gastado 4 de mano. Hombre. Nos va a exiliar... El bueno. Pero no importa. Tienes buena mesa. No. En las temas hay alguna que le pueda... Vale. Creo que voy a atacar con este. Venga, pues pasa el turno porque si no, no puedes atacar. Pasa. Vale. Voy a atacar con este y a lo mejor le obligo a gastar 4 vidas y le he dado. Le he dado. Le he dado. Ok. Mira, voy a atacar solo con este. Mi duro. Juego la tierra. Y voy a jugar este bar. Juega el cabecilla trasgo. Tengo una... A ver. Y ataca con todo. No, con este. Con estos dos. Con estos dos. Con este no porque hace... Me le mata. Me le mata. Vale. Este solo sabe uno pero... El que has jugado tiene prisa. Por eso lo hemos jugado antes de atacar. El cual? Este tiene prisa. Si. Si. Voy a jugar estos tres porque... Si paga 4 vidas. Vale. Me aniquil. Voy a atacar con este. Con este y con este. Y este sobrevive y... O juego este. Espera. Cuatro y seis. No. No me merece la pena, verdad. No. Yo creo que el ataque bueno es este. ¿Por qué? Porque no pierdo ninguna criatura y si se gasta 4 vidas... No bloqueado. Y si se gasta 4 vidas... Y si se gasta 4 vidas... Si quiere pagar 4 vidas que las pague. Es más, no nos importaría porque... Venga, dale a finalizar turno. No, no, no. Ah, no. Es que... ¿Qué vas a hacer? Sacrificar el minero para con un minero. Eh, sería buena idea, eh. Lo he visto hacer. ¿En serio? Mira, con ese pago una vida. Vale. Mejor. Mejor. No da una carta pero paga una vida. Ya le quedan 4 y tienes bichos con prisa en mano. Y tengo estos dos. Le dejo... Dime, dime... No, espera. Espera. Me gasto. Me gasto. Lo sacrifico. ¿Para qué? Para matarle. Después, después. Tranquilo. Qué prisa hay ahora. No, pero... Mi turno. Lo voy a sacrificar si no gana vida. Bueno, pasar. Ataque. Y encima ataca. Pasar. Sí, claro. Si te quedan 17 vidas. Esa ataque sí no tiene sentido. Pensaba que bloquearía, pero encima... No, por. Si ya la hemos ganado. Claro, ya la hemos ganado. No tiene mana. Yo creo que ese es un ataque a la desesperada. Se ha rendido, se ha rendido. Ataque a la desesperada, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, viene mi parte. Bueno. Bueno, ha estado... Ha estado bien. Mira, nos hemos echado un par de partidas. Ja. Eh, 40 gemas. 40 gemas. Yo prefiero esto, bueno. Nos hemos echado un par de partiditas, una con la... Si queréis que alguna vez probemos vuestro mazo, dejadlo en la caja de comentarios. Si queréis mandar vuestro mazo para el mazo de suscriptor aquí en el vídeo, en la descripción del vídeo están las instrucciones a donde tenéis que mandarlo y todo esto, y luego hacemos una pequeña votación porque recibo muchos y no puedo probarlos todos, me gustaría, pero es imposible. Y bueno, si tenéis la suerte de que ganéis la... Tienes que contratar a la persona. Así que ya sabéis, si queréis ganar la votación y ser el mazo elegido para aparecer en el mazo de suscriptor, tenéis que mandar un mazo chulo, divertido, original. Eh... Pero en plan, no un mazo de todo criaturas uno a uno con prisa, por favor. No mandéis mono red. Ajá. Por ejemplo. Porque seguramente nos haga porque... O una expert de control. No, no. Decid, este es mi mazo de ratas borrachas, por ejemplo. ¿Vale? Entonces seguro que gana, ¿no? Hombre. O mandad en plan, un mazo de... De cinco... De tres colores. ¿Volaría un mazo de tres colores? Sí. Que nos lo mande. Se los manda, eh. De hecho, jugamos otro día uno. No sé si lo has visto. El de Elementales. Sí. El de la Sultai Elementales de Yarok. Sí, pero en plan... Algo extraño, o sea. O un mazo incoloro, que todas las criaturas cuesten un maná de cualquier, ¿sabes? Un mazo incoloro. Artefactos. Mono brown se llama eso. Mono color. Bueno, mono brown se llama brown porque antes los artefactos... Antiguamente los artefactos... Marrones. Eran marrones. Hoy en día los artefactos... En plan... ¿Cómo se miran los artefactos en este juego? Artefactos. Mira. Este. Solo de ese. Ese y quita el fuego. Quita el de fuego. Exacto. Hoy en día los artefactos son de color plateado, pero antiguamente... O en plan... Los artefactos eran de color marrón. Ya no se ven de color marrón. Por ejemplo, un 1-1 o un 5-5 o un 5... Ya existía la mono brown. Ya existía una baraja que no tenía ninguna carta de ningún color. Pues que alguien nos la mande. Es que en estándar es muy mala. En Magic Arena es muy mala porque no hay artefactos buenos. Son todos malos. Hombre. Bueno esta este, ojo. No, esta para allá. Esta para allá. Esta para allá. Y este. Esta para allá. Esta para allá. O sea, esta para allá. Joder, que pesado. Tú has... Hombre. Es que cuesta 7. Esta también es buena. Sí. Esta es buena. Ole. Y son gole... Este no es golem, es constructo. Ay, que pena. ¿Y por qué me...? Ojo. 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 ¿Ojito? ¿Pero qué razón hay para no jugar ninguna carta de ningún color? Mira, este. Por 4 un 7-7. Y el arroya. Ojo. El mazo de artefactos. Y el mejor de otros artefactos, uno de los mejores artefactos de la historia, bueno, de estándar, ya me entendéis, o de modern si acaso. El capatada cero. Que lo han recitado en el M20. También está muy bien. Bueno, no me gusta mucho. Bueno, venga. Aquí concluimos que nos vamos por las ganas con tonterías. Bueno. Así que nada. Ha sido un placer tenerte, David. Muchas gracias por... Muchas gracias. Por venir al canal una vez más. Pues hombre. Que dan cosas guays contigo además. Nos divertimos. Espero que os haya gustado a todos. Si os ha gustado, dadle like. Dejad un comentario de lo que os ha parecido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y si alguien le da like, que lo explique. Eso. Explicadlo, por favor. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Muchas gracias. Palacio.